Hoy es miércoles 14 de septiembre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Atención, en un centro comercial ubicado al norte de Valledupar fue capturado Álvaro Montero Montalvo, alias el Papa Montero o el Calvo, señalado de pertenecer a una organización de traficantes de cocaína que delinque en los departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena. Al parecer esta captura es con fines de extradición y de acuerdo a las autoridades fue un hombre de confianza de Jorge 40. Habitantes del barrio San Fernando de Valledupar, sector donde se lleva a cabo el tramo Pepe Castro, que conectará el municipio de La Paz con Valledupar, le manifestaron sus inconformidades a los directivos de envía con dicha obra. Según la comunidad, la infraestructura afectará la tranquilidad del lugar debido al paso de vehículos de carga pesada. No se socializa, porque esto no fue socializado con la comunidad. Mire que para maquillarla la comenzaron a traer desde La Paz hacia Valledupar, donde estaba programada Valledupar La Paz y iba a pasar era por la carrera cuarta. Se iba a empalmar la vía La Paz-Valledupar con la carrera cuarta. Ellos hacen unas peticiones hoy urbanísticas de detalles que hoy entra esta vía, que es una vía transitada para que se conecte con todo el urbanismo del barrio San Fernando. Es una petición que hacen con temas técnicos. Vamos a escucharlo y vamos a resolverlo. Dos personas muertas es el saldo de un accidente de tránsito registrado la tarde de este martes entre el departamento del Cesar y La Guajira. El siniestro ocurrió luego de que dos vehículos particulares chocaran de frente y uno de estos se incinerara muriendo el conductor Juan Carlos Jiménez, quien era oriundo de Buenavista, Córdoba, y residía hace más de 10 años en la Jagua de Ibirico, Cesar. En el hecho, tres personas más resultaron heridas y falleciendo posteriormente en la clínica Erasmo, Nader Maestre Molina, conductor del otro vehículo. Ayer se posesionaron cinco embajadores, entre ellos la líder aruaca, Leonor Salabata, quien fue designada por el gobierno nacional como embajadora de Colombia ante la ONU. Quizás dejamos con la boca abierta un poco de gentes que piensan que esos cargos son para los viejos descendientes de los esclavistas. Ahora es para los descendientes de los esclavos y de los siervos a los que condujeron a la fuerza a este tipo de Estado. Entonces, nos va a representar bien, de honor y con sabiduría. Hoy en el municipio de Río de Oro, la comunidad marchó exigiendo justicia por el homicidio de la joven Kisly Gómez, asesinada supuestamente en medio de una balacera por el hermano del alcalde de dicha localidad y sus dos escoltas. La personería municipal no se ha manifestado, la comisaría de familia teniendo una niña que dejó mi hija de ocho años y tampoco he tenido un apoyo. Este medio conoció además que los defensores están pidiendo supuestamente que los capturados sean liberados mientras el proceso se lleva a cabo. Le quiero enviar este mensaje, abogado Pierre, yo sé que estás haciendo tu trabajo, y sé que te pagaron muchísimo dinero quizás por hacerlo, pero te voy a decir algo, a mi esposa no la mató una bala que vino de arriba, mi esposa no estaba acostada esperando la bala, fue un tiro de frente y lo sabes muy bien. Un obrero del Polideportivo del Colegio José Guillermo Castro de las Aguas de Ibirico resultó gravemente herido tras caer de 18 metros de altura. Se trata de Jorge Enrique Velázquez, quien de acuerdo a su hermana el hecho ocurrió porque los encargados de la obra quisieron ahorrarse un dinero. Ellos estaban pintando, primero les tenían grúa, de un momento a otro les quitaron las grúas y les llevaron unos andamios. ¿Cuáles esos andamios? Por la altura, tenían 12 pies de altura, que equivale a 18 metros, ellos tenían rodachines, los cuales no tenían por qué tener rodachines, porque estaban muy altos. Y en el momento hizo brisa y los andamios se derrumbaron. Luego de denunciar públicamente el saqueo a dineros de Ocat Paz, el periodista Enrique Camargo Plata está siendo perseguido por desconocidos. Así lo anunció en Candela Viva, programa matutino que dirige. Entonces ya yo estoy curtido para eso, cárcel ya tuve, tiro ya tengo, ¿qué me falta? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Entonces para adelante, porque tengo yo que pagar. Ah, oiga, aquí ni castigan lo malo, ni premian lo bueno. Entonces yo soy el que tengo que estar escondido. ¿Quién es el adolescente que se hizo viral en redes sociales tras lanzarse en un colchón inflable a las calles de Valledupar, esto en medio de unas fuertes lluvias? CNC dialogó con él en su lugar de trabajo, en donde se gana su sustento diario, limpiando vidrios. Soy el niño del colchón y necesito como un equipo para hacer video y dejar el trabajo que tengo de limpia vidrio aquí en Valledupar. ¿Qué curso haces? Séptimo, ahí en el Lopaldo Quintana, Quintana. Solamente son los sábados, estás trabajando, ¿si te queda el tiempo para estudiar y ir bien en el colegio? Sí, claro, porque como voy así recuperando y voy así. Ante el incremento de hechos violentos en el departamento del Cesar, como homicidios, secuestros y hurtos, la Procuraduría le solicitó al gobernador del Cesar medidas que garanticen la seguridad ciudadana. Pero lo que estamos viendo es que no están cumpliendo su efectividad, no están siendo ejecutores y líderes en cada una de sus regiones de la protección a la seguridad de acuerdo a la situación fáctica de cada una de las regiones. El sindicato de trabajadores de la empresa Afinia protestaron contra la entidad. Hoy le decimos a estas comunidades valduparenses, cesarenses, cordobesas, bolivarenses y sucreñas que no están solos, que el sindicato hace parte de la justa lucha social que ustedes vienen dando.